Música Música Que era un problema que jamás te preocupó Música Aún en la noche se oye su arma letal Enquebra siempre con la autoridad Como si fuera un pacto con la oscuridad Música 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 Otra vez con vos charlando al final de una carrera y otra vez con el mismo resultado. Parece que te estás preparando bien para una prueba tan importante como es Vuelta Ballena. Sí, sí, la verdad estamos contentos, estamos haciendo un buen trabajo, así que estamos entrenando bien y bueno, estamos tratando de participar todas las carreras que podemos para llegar bien a lo que es Vuelta Ballena. Bueno, ¿cómo se llevó el frío en momentos de la ruta donde había mucha tierra suelta, los trabajos que están realizando justamente y me parece que complicaba un poquito? Sí, sí, hoy hacía, hace un frío muy bárbaro, así que la verdad el viento también complicó un poco el terreno, pero sí, el camino sí está trabajando, pero en parte estaba firme y en parte arenosa, pero se podía pasar bien. ¿Qué es lo que más complica de esta variedad de suelos que entregaba, también mucho ripio a veces, piedra, la arena, el piso duro, ¿qué era lo que más te convenía? No, por ahí lo que complica mucho a veces es el serrucho, que por ahí te cuesta pedalear o mantener pedaleando, pero bueno, siempre cada corredor busca la firmeza y a donde haya menos o menos ripio para poder llevar la bici bien. Bueno, la prueba de la semana pasada de la Rawson Madrid a esta, ¿cómo se hace una recuperación? ¿O no hay tanto desgaste como uno piensa por ahí? No, sí, el desgaste siempre lo hacemos en carrera, la recuperación es salir al otro día a andar en bici tranquilito y rodar dos horitas, horita y media para recuperar fuerza y bueno, y después viene todo el entrenamiento de vuelta. ¿Ya inscrito para Vuelta Ballena? Sí, sí, creo que ya estamos inscritos, así que bueno, la idea es hacer una buena carrera para Vuelta Ballena. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? Esto que siempre me imagino va directo a la familia, ¿no? Sí, sí, obvio, siempre a mi familia, a mi señora, a mi hijo que siempre me apoyan y bueno, y a Bicicletería Lemarchan que es el que me está dando la mano para poder correr en bici, que es un deporte muy duro, sacrificado y más que está todo caro, así que gracias a él que estoy pudiendo hacer lo que me gusta. Viviana, bueno, felicitaciones, una prueba dura hoy, en el día de hoy con el frío sobre todo. Sí, mucho frío, un poco de viento, pero sí, se puso dura a la Vuelta, ya después de 22 kilómetros recorridos, es como que se pone, te cuesta un poco más, más subidas aparte. ¿Cómo trabajaste eso? El tema, bueno, esa subida tan grande que hay cerca del Medano, tantas bahías y venías con eso, ¿cómo lo manejaste? No, estuvimos saliendo un par de veces con unos compañeros y a la Vuelta, en realidad no me cuesta tanta la subida a mí, me ves lo que más me gusta, pero no, la traes despacio, subís, sí. Bueno, ¿acompaña la música veo los auriculares? Me encanta escuchar música, sí. ¿Qué música? Metálica. Mira, daba energía el metal. Sí, me encanta. Bueno, ¿cómo es tu preparación para este tipo de pruebas? Y doy spinning, así que aprovecho ahí, doy tres veces por semana, aprovecho ahí a entrenar y después salgo martes y jueves, sábado y domingo, entreno dos o tres horas con los chicos, con varones. Creo que es lo mejor. Sí, eso es lo mejor. Sí, sí, me parece que la varón te lleva un poco más fuerte, entonces uno aprende un poco más. ¿Te autoexigís un poco más? Sí, sí, porque nosotros por ahí andamos un poco y con ellos que tiran un poco más, bueno, sí, te exigís el doble. Sí, sí, te exigís el doble.